Pensando en tu bienestar Hola, qué alegría saludarte en este espacio de amistad y reflexión. Probablemente habrás escuchado la anécdota de ese padre que estaba en el supermercado con su pequeño hijo. El niño estaba haciendo un tremendo berrinche, llorando en el piso y pataleando. Pero el padre, a su lado, tratando de mantener la calma, repetía Tranquilo, Joaquín, tranquilo, Joaquín. Una señora que estaba observando, admirada por la paciencia del padre, no pudo evitar decirle Señor, la verdad que lo felicito por el autocontrol que tiene para hablarle así a su hijo. A lo que el hombre respondió con toda sinceridad No, señora, Joaquín soy yo. Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias Ay, 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 pobre padre. Ya no sabía qué hacer con el berrinche de su hijo. Sin embargo, hay que reconocer que, más allá de lo graciosa que pueda ser la anécdota, este papá estaba acertando en algo muy importante. Para calmar a alguien, necesitamos estar en calma. La calma no se la puede imponer. Hay que contagiarla. Igual que la risa. Podemos ordenar que alguien se ría. Pero, si es que lo logra, seguramente no será una risa genuina. De la misma forma, podemos ordenarle a alguien que se calme. Pero, si nosotros no le estamos transmitiendo esa calma, la verdadera tranquilidad no llegará. Esto es algo tan elemental, pero importante, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces exigimos calma a los gritos? Es un mensaje contradictorio que especialmente confunde a los niños. Por ello, algunos tips para tener en cuenta son Recuerda que tanto el enojo como la calma se contagian. Si te sentís enojado, es un mal momento para pedir calma. Entonces, respirá profundo y pensá en las razones por las cuales no vale la pena perder la calma. Por ejemplo, no podrás pensar claramente. Le darás la razón a la persona enojada enganchándote en su enojo. Mostrarás debilidad, ya que solo las personas fuertes pueden mantener la calma en momentos de tensión. Así que, respirá profundo mientras pensás en estas y otras buenas razones para no perder la calma. Si es posible, permití que la persona alterada haga su desahogo. Si no es el momento o lugar, no te quedes en la escena. Retírate hasta que se den las condiciones adecuadas. Si se trata de un niño, llévalo a algún lugar en privado en el cual pueda descargar su enojo. Entonces, habla transmitiendo calma. Verás que no hay otro camino para que el fuego realmente se apague. Todo lo demás es echarle más combustible. La sabiduría milenaria de la Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Elegiremos ser sabios? Y para seguir reflexionando en esto, quiero recomendarte la lectura de nuestra revista Familia Feliz. Podés recibirla gratuitamente llamando al siguiente contacto. Una Luz en el Camino La revista Familia Feliz te dará nuevas herramientas para mejorar la comunicación con tus seres queridos. Te la recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. La Luz en el Camino